Hola gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Gonzalo de GFM Reparaciones y hoy estamos acá muy ansioso esperando hacer el video porque nos llegó este regalito de la empresa Kianli nos mandaron este juego de destornilladores, la verdad completamente de regalo tenemos que decir la verdad cuando es así y en este caso no pagamos absolutamente nada, la empresa nos escribió, nos contactó y nos dijo te queremos enviar este producto nuevo para que lo pruebes en tu canal de YouTube, así que acá estamos no nos obligaron a hacer nada positivo, así que si tenemos que criticarlo lo vamos a criticar no hay ningún inconveniente, pero estábamos muy ansiosos esperando para poder abrir estos destornilladores y probarlos, así que no demos más vueltas y vamos con el video Bien, y al fin llegó el día en el cual vamos a poder hacerle el unboxing y una pequeña, no sé si review o primeras impresiones pero estábamos muy pero muy ansiosos por abrir esto la verdad que nos llegó hace algunos días y lo guardamos exclusivamente para mostrárselos vamos a abrirlo sin más vueltas que no aguanto más las ganas de probarlos, de verlos como dijimos esto fue un obsequio completamente de la empresa Kianli nos escribieron por privado y nos dijeron queremos que pruebes este producto así que lo tenemos ahí, en este caso nuestro vino un poquito golpeado, se ve que en el viaje sufrió algún golpecito, pero no importa, lo tenemos acá enterito para probar dice pay tribute Henry Phillips, bien, un tributo para Henry Phillips, dice lo mismo acá vamos a ver como viene la presentación, viene en este, bueno, esta fajita en el cual aclararon algunas cositas en inglés, la verdad teníamos muchas ganas, ya habíamos visto algunos videitos, algunos colegas que ya le habían llegado, es algo, sabemos que es algo de muy buena calidad, sin haberlos probado ya sabemos, no solamente por el precio, a veces uno por el precio dice que este producto es caro y es bueno, no siempre pasa tampoco, pero obviamente ya la empresa Kianli todos la conocen, no hace falta hablar bien porque nos haya mandado un producto y demás, la marca habla bien de por sí sola, todos los que están en el rubro saben que Kianli hace herramientas espectaculares para nosotros, para los técnicos y es por eso que nosotros estamos haciendo justamente este pequeño video, obviamente en agradecimiento por habernos, haber puesto esa mínima confianza en nosotros para enviarnos de manera gratuita a este producto, que sinceramente no sé el costo con exactitud, hay una página que yo la vi que es Unión Repay y Unión Repay los tiene publicados, yo siempre dejo en la descripción las páginas para comprar, calculo que la página de Kianli oficial también la debe vender por supuesto y en Unión Repay creo que ya los vi publicado en 18 dólares cada uno, cada uno, este es un jueguito de 5, así que vamos a estar viendo como viene, vemos que tiene como una huella acá, así que vamos a abrirlo, su presentación viene imantada, esto es imantado y al abrirlo nos encontramos, esto llega hasta acá, nos encontramos con esta tarjeta de presentación que nos dice Kianli y Kianli y Kianli, bien, un tributo, nos indica acá justamente los destornilladores, sus puntas, acá tenemos la punta Philips tradicional que es de 1.5, tenemos la punta TriPoint, que esta TriPoint es la que usamos más que nada en iPhone 7 en adelante, también conocida como I o Y en algunos países, y las va denominando con una letra A, B, la letra C es el Pentalog de 0.8, esta es la punta que utilizamos solamente para la base, para los tornillos de la parte de la pantalla de abajo de los iPhone, después tenemos el Philips, el Philips que viene más grande, los tornillos para los doble rosca 2.0 y después por último tenemos un T2, un Tor, bien, eso es el juego que viene en esta cajita, así que vamos a dejar esto por acá y al abrirlos nos encontramos de esta manera con este juego, fíjense como viene presentado, esto la verdad que llega hasta ahí, hay que tener cuidado para no abrirlos del todo, para romper el packaging, que está muy lindo por cierto, y bueno, vamos a ir sacándolo acá el primerito, y la verdad, miren, es un tamaño espectacular, la mano calza perfecto, se siente muy, 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 muy livianito, es un tamaño excelente, la verdad que me gusta mucho, recuerden que los estoy, los estoy probando ahora con ustedes en este video, pueden sentir que reacciono de alguna manera porque es increíble, tiene una sensibilidad excelente, si no me equivoco viene con dobles rublemanes acá, les vuelvo a repetir, no, no sé bien, la composición no nos mandaron nada, no nos indicaron que hagamos un video de nada, así que estos son unas primeras impresiones nada más, fíjense, en este caso por ejemplo el tamaño, que es lo que yo quiero que ustedes vean, este como dijimos de la punta Philip, yo lo estoy sosteniendo acá, y esto se puede girar, girar acá sin problema, con una suavidad increíble, fíjense, obviamente no lo van a poder apreciar en el video, pero se siente muy, muy suave, y lo vamos a poner al lado de, el lighter anterior, el destornillador de la marca Kianli anterior, de los que serían los topes de gama de la marca, y vemos que el tamaño cambió bastante, es bastante más pequeño, fíjense, estos destornilladores para mi gusto, hoy por hoy son los mejores del mercado, no tengo ninguna duda, la verdad que los tengo hace aproximadamente dos años, y se siguen conservando excelente, la punta no se me arruinó en ningún momento, fíjense que estos son puntas 3D, y la verdad que siguen excelente, y en este caso vemos en este, también, punta 3D, fíjense, a ver si enfoca ahí, ahí vemos, la terminación, la punta 3D, es que el destornillador viene todo parejo, y solamente termina en la punta que vamos a utilizar, después tenemos, bueno, este, este pequeño detalle, acá Kianli Gikbar, y ahí tenemos Hello Phillips, vemos que en este caso no son planos como los anteriores, fíjense, acá tenemos la base plana, y acá tenemos redondeado, y por tamaño y por formato que ustedes están viendo acá, esto da la impresión de que es un destornillador que se va a utilizar de otra manera, a qué me refiero con eso, de que posiblemente este destornillador, la mayoría que los tienen, lo usan de esta forma, bien, y este lo vamos a utilizar de esta forma, yo calculo que es una forma de trabajar distinta, que así todo, con este, hay veces que nos pasa, que vamos trabajando así, y de esa forma, desatornillamos, o, dependiendo como a ustedes les quede más cómodo, pero yo te digo que, este por ejemplo, para trabajar así, por ahí es más cortito, es más para trabajar de esta forma. Ahora vamos a estar probando, pero, no tengo duda que se ven muy, muy buenos, de mucha calidad, o sea, al tenerlos simplemente en la mano, nos damos cuenta que son de calidad, fíjense, son, en este caso, son, tienen un peso distinto, la verdad que se nota que el peso está acá, realmente, tendría que preguntarles a las personas de Kianli, qué es lo que tiene el, la parte trasera de este, de este destornillador, y, a ver, no creo, no sé si nos van a decir de qué está compuesto, pero sabemos que tienen dos rulemanes, que en este caso, por ejemplo, acá, solamente tenemos uno, en la parte, esta interna del, de la ruedita arriba, y acá creo que tenemos dos, uno acá arriba, y otro acá abajo, por eso, por ahí, la sensibilidad puede ser mucho mayor, la verdad que estoy muy contento, se los ve muy lindos, más allá de estéticamente ser lindos, se los ve muy, muy, pero muy premium, vamos a sacarlos a todos, ya vemos cómo viene la cajita, es increíble, muy lindo el packaging, muy lindo, y, acá tenemos a los cinco destornilladores, fíjense, qué hermoso que están, y, vamos a ver acá, las puntas, a ver si podemos enfocar, a ver si podemos hacer un enfoque ahí, miren, cómo vienen esas puntas, la verdad, estoy muy, pero muy, muy contento, de poder tenerlos, de poder mostrarlos, fíjense, cómo vienen esas puntas, todas terminan, en 3D, eso lo que le da, al, al destornillador, en sí, esa parte premium, por qué, porque, el, el, el agarre que tiene sobre el tornillo, van a ver, qué diferente que es, a lo que es un 2D, tenemos en este caso, un iPhone X, está cerradito, lo primero que vamos a hacer, más que nada, es probar, los, eh, 0.8, que son los destornilladores, de la parte de abajo, vamos a agarrar estos, acá tenemos, recuerden que nos indica, en este caso, no por número, si por dibujo, y, vamos a ver, si enfocando acá, podemos ver, cómo, encajan estos destornilladores, probamos, de esta forma, y, vemos, cómo, salen, prácticamente, perfecto, y, en este caso, posiblemente, haya que imantarlos, un poquito, y, ahora, vamos a colocarlo acá, pero, fíjense, que, el, la posición, en la cual, entra, el destornillador, es, perfecta, prácticamente, y, ajusta, y, desajusta, de una manera increíble, yo, en este caso, estoy probándolo, así, como les decía, posiblemente, se vaya a trabajar, de esta manera, porque, así, no, no sé, si, me resulta, tan cómodo, pero, se puede, sin problema, un cambio, por ejemplo, perdón, que me cruce acá, pero, con esto, seguramente, la punta, no va a ser la diferencia, porque, son exactamente, las mismas, creo, pero, en este caso, también, íbamos a poder sacar, el tornillo, de esa forma, con este, Aitor, sin ningún problema, trabajamos, exactamente, igual, la verdad, que estoy muy contento, con este regalo, que nos hicieron, no, no hay muchas pruebas, más, para hacerles, estoy, muy agradecido, por el, el obsequio, que nos, que nos mandó, Kyanli, tenemos que decir, que ahora, se nos va a poner difícil, con quien, nos vamos a quedar, si, con estos, o con estos, pero, bueno, vamos a trabajar, seguramente, con ambos, ahora, que lo estoy teniendo, los dos, sinceramente, yo dije, que eran livianos, pero, son más pesados, que estos, son un poquito, más pesadito, que estos, la verdad, que, se sienten, en la mano, un poquito, más pesadito, ahora, teniendo, los dos juntos, pero, tenemos, dos, excelente, posibilidades, y, super, premium, super, super, premium, la verdad, que, es de mucha calidad, los recomiendo, completamente, se los ve muy buenos, y, después, vamos a ver, yo, calculo, que la punta, son intercambiables, en este caso, fíjense, que, los, los, Aitor, tenían, esta, esta punta, acá, en el cual, con una, llave Allen, podemos, intercambiar, esta punta, yo, calculo, que, estos, también, lo deben tener, no sé, si, abriéndolos, acá, en esta parte, de ahí, vamos, a poder, intercambiar, esta punta, imagino, que sí, por si, en algún futuro, esto, se puede, llegar, a dañar, lo veo complicado, porque, yo, con los, Aitor, los llevo usando, más de dos años, año y pico, y, no, no ha pasado, nada, así, que, bueno, acá, tenemos, estas dos, opciones, que, son, muy, pero, muy, buenas, bien, así, que, un excelente, punto, para los, chicos, de Kyanli, más, que agradecido, nosotros, nuevamente, por habernos enviado, esto, este obsequio, y, la verdad, que, estamos, muy, 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 contentos, se, los ven, muy, lindo, los, estábamos, esperando, sabíamos, que, nos, iban a mandar, porque, nos, habían, escrito, y, no, veíamos, la hora, que, nos, lleguen, estamos, contentos, ahora, la verdad, los, volvemos, a, presentar, acá, para, que, ustedes, vean, el, producto, final, como, viene, aunque, ya, lo, vimos, pero, un, último, vistazo, y, volvemos, a, guardarles, esta, presentación, ahí, y, la verdad, que, podemos decir, que, hasta, en el, packaging, se, toman, el, tiempo, de, justamente, trabajar, la, presentación, todo, es, muy, muy, positivo, y, bueno, gente, espero, que, les haya gustado, el, videito, y, obviamente, que, les haya, aportado, algo, por si, en algún, futuro, se, quieren, comprar, este, juego, de, destornilladores, la, verdad, que, no, me, hace, falta, utilizarlos, mucho, tiempo, para, decirle, que, se, los, recomiendo, va, a, depender, 100%, en lo, que, es, el, tema, del, lo, económico, si, ustedes, están, dispuesto, a, gastar, esta, cantidad, de, dinero, como, les, vuelvo, a, repetir, yo, hasta, donde, los, vi, publicado, están, alrededor, de, 18, dólares, cada, uno, por, lo, tanto, van, a, tener, un, costo, elevado, acá, en, Argentina, yo, quiero, imaginarme, que, arriba, de, 20,000, pesos, seguro, eh, entonces, eh, tengan, en, cuenta, eso, que, bueno, hay, que, poner, la, balanza, a veces, si, eh, vale, la, pena, gastar, tanto, yo, la, verdad, que, los veo, más, como, una, como, un, gusto, un, gusto, en, el, cual, si, estás, bien, en, lo, económico, si, tu, taller, y, tu, laboratorio, está, trabajando, muy, bien, y, ya, eh, tenés, disponible, los, iTor, no, creo, que, sea, lo, necesario, para, reemplazar, los, iTor, porque, los, iTor, eh, yo, puedo, asegurar, que, son, prácticamente, indestructibles, entonces, como, les digo, en, este, caso, nosotros, estos, los, recibimos, de, regalo, y, nos, encantan, tenemos, que, decir, la, verdad, nos, 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 gusta, muchísimo, obviamente, lo, vamos, a, utilizar, muchísimo, porque, vuelvo, a, repetirle, pero, no, sé, si, yo, yo, particularmente, me hubiese, gastado, la, el, dinero, eh, en, cambiar, los, iTor, por, estos, ahora, si, no, tenés, ninguno, en, este, caso, eh, como, los, iTor, o, como, estos, y, no, tenés, ninguna, otra, opción, en, 3D, si, te recomiendo, que, bueno, puedas, elegir, también, dependiendo, del, gusto, porque, recuerden, que, son, bastante, diferentes, no, son, si, bien, su, terminación, y, la, punta, son, iguales, ya, vimos, que, en, tamaño, cambian, eh, bastante, entonces, va, a, depender, como, les, gusta, trabajar, a, ustedes, si, con, la, mano, así, o, con, la, mano, así, entonces, eh, por, ahí, son, esos, puntos, a, tener, en, cuenta, así, que, la, verdad, que, no, puedo, no, puedo, hacer, una, crítica, hoy, porque, no, 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 les, no, les, encuentro, algo, negativo, me, gusta, el, tamaño, me, gusta, la, 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 con, la, calidad, los, materiales, de construcción, se, lo, ven, muy, muy, premium, se, lo, siente, muy, premium, tienen, pinta, de, que, van, andar, muy, 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 bien, así, que, bueno, gente, no, olviden, suscribirse, activen, la, campanita, para, que, les, aparezca, la, notificación, cuando, justamente, subimos, estos, videos, o, cuando, hacemos, esos, en, vivos, que, por, ahí, eh, son, interesantes, ayer, hicimos, uno, de, la, mata, iPhone, la, pinza, justamente, del, del, profe, Edgar, y, eh, le, hicimos, una, linda, review, salió, muy, bueno, el, video, así, todo, por, haber sido, en, vivo, sigue, estando, nos, lo, pueden ir a ver, ahí, en, el, canal, y, nada, siempre agradecido completamente por el apoyo, y, obviamente, nos vamos a ver en un próximo video.